Y lo escuchaba hoy al mediodía nuestro presidente. Es de un hombre de bien, como decía Julio, reconocer errores. Es de un hombre de bien, como hizo nuestro presidente pedir perdón. Yo me pregunto a los que cerraron escuelas, abandonaron hospitales, endeudaron en un minuto y medio 10 generaciones de argentinos, abandonaron la obra pública, dejaron 100.000 viviendas sin terminar, prometieron el impuesto a las ganancias, eliminado y lo duplicaron. ¿Cuándo le van a pedir perdón por su fracaso a los argentinos y a las argentinas? Porque el presidente tardó 24 horas en pedir perdón. Y en realidad vemos que quienes pretenden construir la alternancia de gobierno, lo único que hacen es esconder al señor que fracasó y cruzar candidatos de un lado al otro para ver si pueden disimular ese fracaso.